Hola amigos, muy buenos días. Hoy es miércoles 28 de junio del año 2017, son las 6 y 15 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Arrendón, los estoy saludando como todos los días, deseándoles siempre lo mejor de lo mejor de lo mejor. Como decía una frase por ahí que escuché hace algún tiempo y que me pareció maravilloso, que la felicidad los atropelle. Y así es. Bueno, no se les olvide orar mucho por este país, por esta ciudad, por esta nación. Están pasando cosas importantes, importantes y debemos orar mucho para que se haga la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre. Y eso se consigue solamente con oración y más oración. ¿Vale? Estoy poniendo por acá... Bien, el mensaje del día de hoy lo he titulado Trasteo. Bueno, ¿y por qué trasteo? Bueno, porque como podrán ver a mis espaldas estoy con un poco de desorden aquí en la casa. Y eso es motivo a que me voy a cambiar de vivienda. Voy a pasar a vivir a otro lugar. Y eso es bonito. Eso genera alegrías, expectativas, nuevos sueños. En fin, siempre todo cambio es positivo. ¿Verdad? Me paso a un lugar más amplio, más bonito, más cálido, un primer piso. Bueno, en fin, muchas cosas y eso nos tiene bastante contentos y estamos aquí organizando. Pero, ¿por qué el mensaje del día de hoy? Porque generalmente cuando nosotros hacemos un trasteo, nos toca desordenar para ordenar o nos toca organizar, podemos decir. Y cuando uno organiza, empiezan a aparecer las cosas perdidas. ¿Verdad? Sí, cuando uno está buscando o cuando uno está organizando y no busca esas cositas, aparecen. Esas cositas que uno creía perdidas, esas cositas que uno creía que las había botado, realmente aparecen. Y así es, en un trasteo aparecen muchas cosas, muchas cosas perdidas. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Pasa exactamente lo mismo. Cuando tú organizas tu vida espiritual, aparecen esas cosas que tú creías perdidas. Sí, tú tienes talentos, tienes valores, tienes principios, tienes muchas cosas, pero al tener una vida desordenada, no las encuentras. No sabes que esas cosas están contigo. A veces es importante organizar, desordenar, volver a ordenar, trastearse, votar cosas que quizás no necesitas y que has estado acumulando durante mucho tiempo porque creías que en algún momento las ibas a necesitar. Hay que votar, hay que votar eso que ya llamamos basura, hay que regalar cosas buenas que tú ya no usas y que quizás alguien las necesite. En fin, hay que hacer un revolcón en la vida para encontrar esa identidad, esos valores que tú tienes, esos principios que tú tienes. Y entonces aparecen, aparecen las cosas así, porque Dios quiso que fuera así, ¿verdad? Primer paso, darle orden a tu vida, organizar tus cosas y aparecerán todo eso positivo que tú tienes en tu corazón, ¿vale? Dios los continúe bendiciendo, yo me despido por aquí, saludando a Andrea Viviana Galeano, Obeda, Gildardo Ospina, mi hermano, ¿cómo está usted? Maritza Villarraga, un saludo Maritza, Rondón Gustavo, un fuerte abrazo Gustavo, Andrea Viviana, hola, soy la primera en saludar. Sí, eres la primera en saludar. Gustavo Rondón dice, feliz día Pedro, bendiciones en este maravilloso día, Jimena Vázquez se unió, Jimena un saludo, ¿cómo está usted? ¿cómo amaneció? Dice por aquí Damaris Cuadrado, un saludo mi pastora, Damaris allá en Cartagena, Mariana Eli Gómez se unió, Patricia Parrado dice, mil gracias por tu mensaje, son muy positivos para empezar el día. Lami Ricardo se unió, Fanny Meneses acaba de compartir, Javier Mauricio se unió, Andrea Viviana Galeano dice, busco cambios en mi vida, estos dos últimos años he vivido cosas fuertes, siento que estoy en un trasteo espiritual y siento que a pesar de la prueba Dios me está dando y quitando. Es fuerte, pero vale la pena, es verdad, vale la pena. Pastora Damaris dice, amén, sí señor, y Nana Ramírez dice, amén, y amén, y amén, y amén, y yo me despido, chao, 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 chao.